Esta es la lanza de la fiesta 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 El carácter nos simula En hombres Con su cuerpo Que tal, que tal, que tal, que tal amigos Como están Después de una larga ausencia Aparezco una vez más Pero esta vez estamos aquí En la comunidad de Soloy Y pues nada, vamos a estar grabando Lo que es la pasarela Moda y cultura Aquí en Soloy, es la primera vez que se hace Es la primera versión Así que está interesante Ya dentro de pocos minutos va a iniciar todo esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con algunos toques muebles La moza y la mujer muebles Destino tradicional Gracias a Dios El demonio muy bien Ten a la mujer mueble El destino muy bien El diseño diseñado por artesanos de la comarca 9 de julio El diseño en el tradicional taparado Hoy, tenaciendo 9 de julio El demonio de la comarca 9 de julio El demonio de la comarca 9 de julio El diseño en el tradicional taparado Después de las espaldas Más largas Una salga tan recolecial Inversión, este fin Es el cifro móvil También corta la cifra elegante Se hace bien Enferno a la cifra Enferno a la cifra La cifra de la cifra 9 de julio La tradicional dicha De la cifra de la cifra 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 con pantalones también, en estilo tradicional este modelo también y usted puede verlo tradicionalmente en parcería el pantalón es contado con el estilo de 3 en el tradicional ser real el junto la camisa es un color prácticamente la ley por favor a todas las bonuares vemos la presentación del grupo cultural IDOLI la danza del borracho es la que ustedes pueden presentar con este modificado hacia atrás por favor a las bonuares que no haya que llamarlas nuevamente por favor la danza del murciélago es la que pueden apreciar en este momento que presenta el grupo cultural y la danza del burrito y y y Gracias por ver el video